Mmm, vengo aquí tan campante a hablar de uno de los animes más populares del año y del año pasado. Bueno, no te creo si para mí esto salió ayer y vengo tarde, pero más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Yo soy Silver y acompáñenme aquí un ratito hablando de Freer en la elfa que ya se pasó el juego, pero que recién ahora se está leyendo el modo historia. Aclaro que no vengo aquí a hacer el análisis psicológico del universo de personajes, ni a sobreanalizar la historia ni nada de esas cosas que hacemos habitualmente los youtubers de anime, sino que quería hablar un poco de las impresiones que me dejó este anime, que como dije en la intro, sé que vengo un poco tarde porque este es un anime que salió hace rato, y si bien es cierto que he estado un poco AFK en el canal, la verdad es que hablo recién de este anime porque lo vi hace muy poco, aproximadamente hace un mes. Así que de nuevo, de más está decir que si no lo has visto, puede que se me escape algún spoiler. Hablando de spoilers, no me cuenten nada de la historia que sigue después del anime porque solo me vi la serie y nada más. No sé si esto es un manga, no sé si es una novela ligera, una novela visual o esos mangas coreano llenos de porno, no tengo idea. Pero bueno, tengo que decir que caí en la trampa por dos cosas. Primero, porque creí que esto era un isekai, sí, me declaro mongólico si lo crees, pero todo lo que sabía de Frieden era que estaba esta elfa, que estaba la peli morado, y creo que por ahí vi al pelirrojo. Ahora, no me culpen, veo a una elfa e imágenes con un anime ambientado en cierta época de Europa que a estos japoneses les fascina y listo. Mi mente pensó que era un isekai. Y segundo, me atrapaste. Atrapaste, esta wea es cine. Y voy a ser sincero con ustedes, sé que si estás aquí lo más seguro es porque te gustó mucho el anime, y siendo honesto, a mí me gustó mucho también, pero no terminé para nada como un fanboy. Eso sí, la verdad es que la calidad de la historia es excelente y la animación barra dibujo es incluso mejor. Tengo que reconocer que si no me volvió fanboy es porque, weón, me atraparon de nuevo, soy un hijo de Dragon Ball y quiero madrazos de todos los colores, pero es eso, una cuestión de gustos. Por eso es que llegó un punto en la temporada en los que me quedaba esperando que ocurrieran cosas más vertiginosas o puntos de inflexión que no ocurrían. Ahora, ¿por qué digo que es una cuestión de gustos? Pues porque el anime nunca me intentó vender eso. Eran expectativas mías, pero el anime no me vendía humo. Y eso es algo que hay que destacar, porque sabemos que los animes a veces están llenos de date. A pesar de que no era el fuerte de la obra, las pocas peleas que hubieron estuvieron animadas como los dioses, y había un par de coreografías de peleas que no se las he visto ni siquiera a algunos de esos shonen de madrazos que he visto por ahí. Ahora, digo un par porque claramente el enfoque de la obra no son las peleas. De hecho, casi los peligros más grandes que se encontraron son el demonio ese que dejó la cuenta nivel 90 tirada como por 80 años y que cuando volvió a conectarse, Frieden ya se había farmeado el mapa entero y a su jefe el rey demonio y la pelea de aura que... Ay, mamita viejo. Pocas veces vi una pelea, si es que se le puede llamar pelea, donde te dicen que se van a pijear al villano sin que te digan que se lo van a pijear. Y de verdad, venía esta loli con su balanza rota que básicamente medía quién la tenía más grande, la magia, y claro, Frieden, Toda Tranquiva y... Flashback. Listo. Lo bueno del flashback es que te explican el sentido que tiene suprimir la magia y... Nah. Luego de ese flashback no escuché más a Frieden. Cada cosa que decía esta elfa sonaba a... Si te agarro, te parto en 8. Y sí, weón, ya con ese flashback era Hay que cerrar el estadio, viejo. Los genios hacen eso. Así que no se le puede llamar pelea a eso como la del demonio ese que fue a visitar a la elfa a prisión y que Frieden básicamente le dijo Te aviso que te voy a Rome. Pero el orto, weón. Ahora, a pesar de que no hubieran peleas tan espectaculares en cuanto a duración o tiempo de batalla, de verdad es que el trabajo de Madhouse fue espectacular. En el apartado visual, la paleta de colores me encantó, metiendo rayos, láser, made in football, cuando había que ponerlos, y las combinaciones de movimientos de los personajes súper fluidos de verdad me encantaron. El único problema con Madhouse es que, bueno, es Madhouse, viejo. Ya conocen el meme de que a Madhouse eso de animar más de una temporada de una obra como que no se le da. Así que lo peor que puede pasar es que esto quede tirado y que luego lo agarre otro estudio al que le falte presupuesto, pero que le sobre el fanservice. Pero seamos positivos y tengamos fe en que los buenitos de Madhouse seguirán adaptando la obra, que ojo, no sé si esto es una novela ligera o un manga, así que no sé qué tanto avanzó el anime. Hablando un poquito del sistema de poder, sí, curioso que al hablar de magia se pueda hablar de un sistema de poder, pero Freiren logra narrar muy bien la magia, cosa que es muy difícil de hacer. Hasta ahora, otro anime que lo hacía muy bien era el Funado Shogu, pero Freiren logra interpretar y explicar muy bien cómo funciona la magia, un concepto que es ambiguo prácticamente por sí solo, es decir, es magia. Pero aquí, sin aplicarla del mucho texto, porque sí, se logra explicar muy bien porque no todos pueden usar la magia que se les ocurra, a pesar de que la base de la magia es cómo visualizan la imaginación para materializarla en magia. ¡Miren! ¡La weá ambigua! Pero Freiren logró agarrar ese concepto y explicarlo sin necesidad de que tenga que recurrir a las manzanitas ni a explicaciones a prueba de tontos. Imaginen que hasta esta loca hija de Sukuna, que por un lado te dicen que no necesita entender una magia para usarla, tiene también un limitante que es que, bueno, aunque no tenga que entender la magia, al menos debe entender a la persona. ¡Listo! ¡Simple! El resto se sustenta simplemente en una cosa, personalidad. A título personal, tengo que decir que llegado a este punto, necesitaba un personaje que me sacara un poco de esa área tranqui que tenían Freiren y Ferl en cuanto a personalidad. En un momento estuvo Sain que entretenía un poco, pero luego se va y faltaba alguien que te sacara de ese canon de personalidad y Ubel claramente lo logra sin ser un personaje al que necesariamente haya que prestarle atención. Es decir, la historia te cuenta algo de ella sin profundizar mucho más, pero tiene una personalidad tan dominante que ella misma te atrae y hace que le prestes atención. Porque en este punto, recuerdo que veía a estos personajes nuevos en el opening y decía... ¡Ah! ¡Extras nuevos! Me imaginé a estos típicos personajes que luego aparecen en el reparto como voces varias y me dio igual. Ahora, hay más de uno que sin ser el best personaje en la historia de los Spokon medievales de suspenso policial que pues... lograron entretenerme y hacer que fuera más llevadera la última parte de la temporada. Obviamente también están los que me dieron igual como la mina esta que andaba compitiendo en pijama junto con sus dos NFC. Pero estaba este viejo que no está mal, estaba Ubel y también estaba el weón este que Ferl dijo que era un pateador de perros weón. ¡WTF! ¡Te juro que me cagué de risa con ese diálogo! Ahora, solo me queda una F. Pero no una F de Frieden, sino una F para Himmel. Y aunque me funen, tengo que decir acá que no soy tan fan del personaje. Es decir, esto va a sonar como lo de la esposa de Kaká, pero me pareció demasiado buenito para mi gusto, demasiado inmaculado. Literalmente lo único malo del personaje es que seguramente habrá muerto Virgen, weón. Pobrecito. La escena del anillo sí que duele y seguro le dolería más al personaje si se entera que si esto fuera un isekai, estaría no solo con Frieden, sino como con cinco elfas más. O seguramente si hubiera tenido el pelo negro en vez de azul, weón. Nah, hubiera sido la sensación en ese mundo. Hasta ahora la hubiera enchufado en el harem antes de quedar enano y calvo. ¡Qué weón! Imagina ver luego de 50 años a la mina que te gusta que se ve exactamente igual y que te trolee porque estás calvo, weón. Si hay más de una forma de maldad, la de esta escena lo supera todo, weón. What the fuck? Pobrecito. Nah, viejo. Tremendo. Y miren, empecé el video diciendo Nah, si no me gustó tanto Frieden y a medida que avanzaba me dieron ganas de volver a ver el anime, weón. What the fuck? De hecho, al final este anime le termina mostrando a este hijo de Dragon Ball y de los Naiketsu que se puede ver un anime tranqui y al menos disfrutarlo. Cosa no menor, ya que ese quizás sea el mensaje más importante de la obra. Disfrutar y valorar. Sé que a algunas personas les ha chocado un poco la personalidad de Frieden ya que parece que se la suda todo pero es lógico también ya que imaginen tener todo el tiempo del mundo tanto que como dice serie da igual si aplazan algo incluso 100 años para ellos no va a cambiar nada. Entonces es lógico que no entienda el peso de las cosas y de las relaciones entre personas. De hecho, esto fue tanto así que el primer mensaje de Frieden diciéndole al grupo de héroes que bueno, le caen bien todo muy rico pero que se van a morir luego y que su viaje apenas duró 10 años que eso no representa ni una décima parte de su vida termina invirtiéndose porque al final ese rato que fueron esos 10 años que solo fue un suspiro en una vida casi eterna pues ese pequeño momento generó un gran cambio en su corazón. Y de ahí está el mensaje de la obra ya que hay que aprovechar cada momento porque la verdad es que nunca sabes qué cosa te puede marcar para toda la vida que hay que valorar cada día que pasamos con nuestros seres queridos porque incluso los ratos de ocio pueden ser importantes. Lo único que espero es que vuelvan a animar lo que sigue pronto que vuelva Sain que al pobre de Stark no le pase lo mismo que a Himmel y muera virgen que ojo Sain se soltó este meme lleno de potencial para el anime que se te ocurra el que sea pero bueno quería hablar un poco de este anime y dar mis impresiones así que si llegaste hasta aquí muchas gracias estoy intentando volver a YouTube pero ya saben hablando de momentos en la vida la vida de adulto es tremendamente demandante y difícil pero lo intentaré mientras te recomiendo algún video del canal sígueme en Twitter o en X o como se llame esa hueá ya donde escribo cualquier tontería y de nuevo muchas gracias